El hermano de Roots once again El rey de la lenta Ese trago el guacayos que es Eres la rosa más hermosa Pero dos espinas más en daño Nunca más quisiera verte bebé Pero no te niego que te extraño En las noches me siento solo De mis lágrimas fuiste ese baño No tengo idea de cómo esto pasó Me acostumbré a todos tus araños Eres una maldición Que ya no sé qué más puedo hacer contigo ¿Cómo es la decisión Si quieres que nos quedemos como amigos? Eres una maldición Que ya no sé qué más puedo hacer contigo ¿Cómo es la decisión Si quieres que nos quedemos como amigos? A ti no hay quien te entienda Pa' que no salga me esconde la prenda Baby, todos tus gastos hacen que yo me sorprenda No, puedo jurarte amor eterno Pero si hacer te lo es un pecado Pues me quemo en el infierno No sabes cuánto daría En esta vida o en la otra Mami te voy a hacer mía Piensa las cosas pa' que no vires a rebeldía En la cama te hago sentir lo que tú nunca sentías En la intimidad Bajito al oído me suspira No tengo más remedio que decirle un te amo de esos de mentira Prendeme un blanco y sola sin pira Me mueve la cintura lo Shakira Me acostumbré a que tú me engañes Y aunque la gente se saña No hay día que pase que no te extraña Eres mi maldición y yo tu tormento Nos quedamos amigos y nos mezclamos sentimientos Vamos a dejar de cuento Ya estoy cansado de que tú me engañes También sé jugar tu juego Me llamas tarde pa' que te acompañe Vamos a dejar de cuento Ya estoy cansado de que tú me engañes También sé jugar tu juego Me llamas tarde pa' que te acompañe Eres una maldición Que ya no sé qué más puedo hacer contigo Tomas la decisión Si quieres que nos quedemos como amigos Eres una maldición Que ya no sé qué más puedo hacer contigo Tomas la decisión Si quieres que nos quedemos como amigos La decisión en tantas manos, bebé Como te hago nunca nadie te lo va a hacer Si pasa el tiempo ya no podrá retrascender Esta oportunidad tú la dejaste perder Eres periódico de ayer Por más que trato de olvidarte Oye, mi boca me lleva a besarte Tengo tanto miedo de perderte Pero no quisiera recordarte Pero tus espinas no hacen daño Nunca más quisiera verte, bebé Pero no te niego que te extraño En las noches me siento solo De mis lágrimas fuiste ese baño No tengo idea de cómo esto pasó Me acostumbré a todos tus engaños Eres una maldición Que ya no sé qué más puedo hacer contigo Tú tomas la decisión Si quieres que nos quedemos como amigos Fantasy Wex, Nexia Ok, Nardo, Trevor Clowns, Rey de la Lenta, Juanca el Problemático, el Imperio de las Misiones, Fantasy Record Si una persona no te demuestra que un hecho es lo que dice No es necesario escuchar sus palabras Jason, el Super DJ Chavo Estos son las Grandes Ligas Yo no pauta La Jungla Studio Radical El Cambio Llego a la boca Con los mejores productores, papi Así trabajamos siempre Llego a la boca